El libro de los jueces En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Entonces, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. No, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Más ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se le acercó uno y le dijo Maestro, ¿qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo Tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dísele el joven ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes.